Hola a todos, bueno, sobre las 4 y 10 de la mañana, acaba de terminar la conferencia de Sony No estamos muy cansados porque en Madrid hace un calor terrible Estamos con unas temperaturas cercanas a los 37 grados de día Ahora de noche debemos estar como unos 23, pero hace un calor terrible Y bueno, acaba de terminar la conferencia de Sony Y lo que os podría decir es que ha habido en mí una... Yo no creo que ha sido una conferencia que le haya gustado a la gente Es decir, la gente ha salido muy fría del auditorio Porque han encontrado lo que Sony había prometido el año pasado en cierta manera Es decir, no penséis que está Shenmue 3, ni Final Fantasy 7 Remake Ni tampoco nos han puesto nada, evidentemente, de Kingdom Hearts 3 Claro, que son las cosas que a mí personalmente es que me apetecían Pero sí ha habido un recuerdo que me ha encantado a mí personalmente Y a su tema mío a la época de la Play 2 Un Shadow of Colossus El Shadow of Colossus Vuelve de... Claro, y eso a mí es que me ha encantado Es decir, yo creo que ese juego... A mí es que me apetece un montón volver a rejugarlo Ya sé que algunos diréis que es un refrito Pero es que a mí me apetece un montón volver a rejugarlo También ha vuelto de esa época el Spider-Man Que aunque sea el de Insomniac, a mí me recuerda mucho a los que jugábamos en la Play 2 Y incluso en la Play 1 De ir entre los edificios y todo esto A mí realmente esa parte me ha gustado No creo que sea un juego que vaya a... El Spider-Man vaya a ser un juego que atraiga a mucha gente Pero a mí me ha gustado También, joder, hay una vuelta ahí a... A lo que es el Call of Duty, la Segunda Guerra Mundial No me ha parecido tan espectacular como el Battlefield 1 Ahí es... No, no me ha parecido... Sobre todo no me ha parecido con ese romanticismo Que tenía para mí la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es que Battlefield 1 está muy bien hecho Bueno... Y me diréis, Edu, ¿y qué ha habido más? Bueno, pues ha habido lo que esperábamos Está el Days Gone, este... De los medio zombies Que me ha dejado ligeramente frío Está... Bueno, lo dejaremos el God of War para el final ¿Qué más ha habido? Hombre, vamos a ver Si tú eres un tío de la Play Y estos dos, año y medio último Has estado disfrutando muchísimo Por ejemplo, de un chat Y de Horizon Zero Dawn Ahí hay dos extensiones más Que tenían preparadas Que merecen Pero bueno, claro Esto estamos hablando ya de un juego del pasado Que nos lo están colocando ahora Me ha gustado mucho Marvel vs Capcom Lo que pasa es que este es un multi Me ha dejado también muy frío Destiny 2 Aunque sale con... Yo me lo pienso como para la Play 4 Y sale con ventajas para la Play 4 Me ha dejado muy frío Muy frío, muy frío también Destiny 2 Claro, es que la conferencia ha sido muy fría Entonces, solamente quizá la parte más calentita Ha sido la parte de... De nuestro amigo Kratos Claro, lo que pasa es que, claro Kratos No es mi Kratos Yo voy un poco a esta hora Porque además haciendo otras cosas Recordamos un poco el pasado Claro, para mí Kratos God of War Es que es Go Es que EduGo Unió Como digamos Como Nick A dos mundos Que jugaba en aquel momento Que era cuando hice mi Nick Hace muchos años Que era Gear of War En homenaje Cuando jugaba en la 360 Pero a la vez a la Play 2 Jugaba muchísimo a God of War Y de ahí mi Nick Que realmente une esos dos mundos El Go es tanto de la Play Como de la One O de la One de la 360 en aquel momento No de Xbox Es que perdonadme Pero estuve un poquito de sueño Es que es una hora que tal cual Pero bueno Yo lo que me ha dejado ha sido como A mí lo que más frío me ha dejado Ha sido la gente Es decir Los americanos Han estado muy fríos Bueno Si alguno de mis queridos Y fabulosos suscriptores Que tengo Tiene una Playstation VR O está a punto de comprársela Realmente el catálogo de juegos Que tiene Sony Está fenomenal Es decir Si hoy hay algo Que me ha gustado De la conferencia Es que Sony No ha abandonado la VR A pesar de las desastrosas ventas Lo cual Chapeau para Sony Porque cuando Sony hace una cosa A mí me hace bien Los juegos Algunos me han gustado más Otros me han gustado menos Los podéis ver vosotros Algunos tienen hasta su gracia ¿No? Claro No he visto Ese bombazo Que claro Yo me esperaba Pero claro Es que yo aquí Soy como los piperos Soy un poco parcial Soy un poco Hay un poco Hayatolaj Soy un poco Sectario ¿No? Porque yo estaba esperando Xemu 3 Y todo es claro A mí si no me han sacado Xemu 3 Si es que si Xemu 3 Yo ya no soy Nada Que luego A lo más seguro Va a ser un desastre en ventas ¿No? Pero claro Ha habido tantos juegos Con la conferencia de ayer De Microsoft Ni de coña Entonces lo que podemos decir es Que la conferencia de ayer Fue mucho más divertida Mucho más alegre Una conferencia Con mucho más color Evidentemente Las imágenes eran maravillosas Oye Las imágenes de Sony No eran tan buenas Dirán lo que dirán Pero vamos No era lo mismo Yo no sé si ayer había truco O de perramuco De los malvados señores de Microsoft Y nos han engañado a todos Pero hoy es que no sabéis igual No sabéis igual Pero bueno La conferencia de Sony Ha sido una conferencia Un poco Es que ha sido como una conferencia Como De trailers De teasers De lo que vosotros queréis decir Es decir Gameplays Tampoco ha habido Grandes gameplays No se ha visto a nadie jugar A jugadores No se ha visto a No sé Es que ha sido como una conferencia Que yo hacía Muy extraña Si a mí me dicen Que es una conferencia De otra empresa Yo me lo hubiera creído Muy fría Muy fría Muy fría Y Bueno Yo me imagino Que si alguna Norta Oís Que dice Sony se la ha vuelto a sacar Pues más vale que no se la saque Porque Más vale que no se la saque Ha valido la pena Que levantarse a las 3 menos 10 Que son al despertador Y ahora estamos Hacia las 4 y cuarto Más o menos Debe ser Ha valido la pena Levantarse Pues bueno A mí siempre Para ver la conferencia Sony A mí vale la pena Levantarse Ahora No sé Es que me he encontrado Como muy frío Y ojo Que a mí por ejemplo Shadow of Colossus A mí con ahí Ya me han cogido O sea Ya me han ganado Porque además Me apetece rejugarlo Me apetece mucho rejugarlo Porque Pero claro Alguno Alguno un poco malote Diciendo Tío Es que nos lo colocasteis El Shadow of Colossus Del lanzamiento de la PS2 Nos lo volvisteis a colocar En la PS3 Y ahora nos lo colocáis En la PS4 Vamos El Playstation Now Pero now 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 Claro Dices Claro Ya podéis haberlo hecho Y aquellos que Por ejemplo Tuviéramos El disco de la PS2 O el remaster de la PS3 Metiéramos el disco Y nos lo pudiéramos descargar Pero claro Sony va a sacar dinero Pero repito No debéis Podéis Si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis Porque siempre Hay que ver Todas las conferencias Yo anoche Personalmente En la de Ubi Me lo pasé fenomenal Creo que Ubisoft No os digo que Assassin's Creed Porque yo Assassin's Creed Es que no me acuerdo En cual En cual ya me cansé Pero En la Play 3 Porque el primero El primer Assassin's Creed Lo jugué en la 360 Y luego ya el resto Los he ido jugando Los fui jugando En la Play 3 ¿No? Pues no me acuerdo En cual la Assassin's Creed Yo cuando fui en el 2 Es que no me acuerdo En cual Ya hubo un momento En que ya me harté Un poquito ¿No? Y los he seguido jugando El resto Por supuesto Los he ido comprando Pero bueno De todas maneras Hay que reconocer Que es fabuloso ¿No? Pero Es que hoy ha sido Una noche Como muy extraña Es decir A mí se me van Pero yo La gente Sobre todo Lo digo la verdad La gente A los americanos Los he visto Como muy 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 pasmados Y además Yo creo que Ayer Microsoft No lo sacaba Mucho al público Y hoy esta gente Lo sacaba a topes Y realmente Ahí la gente Estaba con los móviles Enviando Me imagino Que Whatsapp O estando con el Instagram No sé Pero todo muy frío Yo De verdad Es muy tarde ya Yo sé Contar a otra gente Pero a mí Lo que me ha dejado Impresionado Ha sido Que estaba muy frío Por lo demás Ya os digo Un recuerdo La Play 2 Hay muchos juegos Y Bueno Con Kratos Es que Me he quedado Un poco También así Como Pero bueno Oye Que Desde luego Si tenéis Para terminar Una Playstation VR Hay un huevo De juegos Para Playstation VR El año que viene O No sé Porque tampoco Han puesto Muchas fechas Ni tampoco Hablan De Bueno De exclusividades Así Te decía Las cosas Bueno Si es que Ha sido una conferencia Muy rara Pero bueno Me imagino Que otros dirán Lo de siempre Que ha sido El ganador Entonces La guía Para que Todos los piperos Y todos los demás No se sientan triste Sony Ha vuelto a ganar El E3 Aunque alguno Yo creo Se haya dormido Un abrazo De